Hola amigos, hoy les traigo un especial de lujo, cargado de buena información. No dejes de verlo. Y pendiente con los enlaces al final. Pendientes. Aquí les dejo las 4 joyitas, de hoy. Este es el datazo, de lujo que les regalo a todos. Atentos amigos y amigas. Ayuden a difundir este video, recomiendenlo, o compartanlo en sus facebook. Recuerden que los días que superemos las 700 reproducciones, ese día siguiente les regalaré, toda la información. Incluyendo los 3 más fijos de KJ. Si quieres tener esa información de los 3 más fijos, y el revienta banca. También te puedes suscribir a mis planes VIP. El super datazo. Aquí está el dinero, vamos a jugar con fuerza. Y esta es la estrella de KJ, para jugar hoy con todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!